¿Qué es el corazón de Dios? ¿Qué es el corazón de Dios? ¿Qué es el corazón de Dios? ¿Quién es el rey finalmente? ¿Qué es el corazón de Dios? 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 ¿Qué está predicando y qué está proyectando? ¿Qué está predicando con Dios? ¿Qué está predicando con Dios? ¿Qué está predicando? ¿Qué está predicando con Dios? 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 ¿Qué está predicando? 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 Entonces, para comprender la cosa espiritual También Dios está en la cosa terrenal Para vivir en un reinado Para un tiempo Para comprender lo que significa Someter en un rey O bien de Tal vez me quiera un embajador de Dios Un embajador del reino Un representador Es una palabra diplomática Un diplomático no está sentado en el centro Diplomático Entonces, se identifica que dentro Es el centro, aquí te voy a formar Un hombre diplomático Diplomático no está representando Un otro reinado No está un otro camino fuera de un reinado Entonces, no está representando No está diplomático Entonces, ningún diplomático No está solo diplomático Se enseña protocolo para mí Ayer, ya hay razón Para el gobernador Para el presidente Entonces, aquí tenemos que respetar Protocolo ¿Qué hubo si nos notaba De ese protocolo? Pero todos, yo no di Dios Embajador no di reino Tiene que pensar Que no hay un mister De sentar en la mesa Con el rey Para no ser embajador Ay, me sé suficiente Ya domingo Mi pastor Mi apóstol A predicar Que no hay un interés Oye, me. Entonces, mi. Es el señor El presidente Es todo lo suficiente Para ser un embajador Ah, no, no Me busca Dios Todavía en la casa Todavía me la dice Mi palabra Me lea Mi palabra Me escucha predicador ese tampoco no es suficiente para ser un embajador un embajador me puede sentir con otro embajador en la mesa y planear estrategia para ir el reinado delante arriba el país y está en el canario y tiene y tiene que servir otro embajador que está bien de la embajada y tiene que sentir en la mesa y tiene que hacer su Skype call enviar diariamente con su rey para asignar y para comprender quién es el rey para establecer en la tierra entonces un embajador donde viene es un de un rey aquí no está bien para decir para saber si se está del reino del cielo aquí en la embajada me ayuda a regla para estampar ese no es un embajador del reino de Dios es un embajador del reino de Dios para conquistar tierra para conquistar tierra dice donde con mi conquistar tierra que me dice al fin y al cabo un embajador del reino uno me dice el protocolo el protocolo de la palabra de Dios para conquistar el reino del reino de la gobernadora de la embajada de la pastor de la evangelía de la profeta y la pone de la democracia para ayudar a la gente que tipo de protocolo y cómo se puede conseguir protocolo pero eso es un dos costa vamos a decir vamos a decir vamos a decir un focus conquistar tierra un focus conquistar tierra vamos a decir planta me hinta programaba para conquistar tierra para kiko para mi mes como mi mes deseo para mi gana más gente para comprender como me está para mi gana más gente para querer en mi filosofía de vida no para mi gana más gente para non comprender quien mi rey está para mi gana más gente para non vivas según mi rey te desea para mi gana más gente para hacer lo que mi rey que ¿qué? ¿Puede programaba así? planta me hinta conquistar tierra como me cabe como merdía turcos como me me te acuerdas como me se come con manera para mi conquistar tierra turcos como mi papia conquistar tierra va con la casa nuestra ciudadana de dos comunidades una es la comunidad de Dios y es la comunidad con nuestra bíblia siempre de Corso Bonero China África ahora enemigo que atacar el reino está bien para atacar el embajador para mí no está parar como defensor de nuestro rey ahora enemigo viene está atacando para mí como el embajador porque el embajador me dice sasuró y me dice guerrero ningún embajador del reino de Dios no está vir embajador sin brindar para mí sin batallar sin interceder para en medio de Dios para brindar contra enemigos su plana pero al final si resulta con el embajador quita fuera de camino Dios su gobierno está quedando Dios está solamente dependiendo de nosotros su palabra y su trabajo tiene que seguir con nosotros de nosotros no de nosotros tenemos que realizar eso que tenemos que quedarnos vivos conscientes de nosotros portavoz de Dios para representar el reino para atraer y vivir de Dios su presencia tiene una diferencia de que buscan Dios sino que atraer su presencia atraer Dios mi vida mi sacrificio mi adoración llama Dios bien cerca de mí pero en el Facebook antes era mi está mirando día para día más adicto la presencia de Dios entonces nunca me usé expresión así pero no tiene otra palabra es así la presencia de Dios está así buena cada vez me siente solo me con de el mundo enfrentar la presencia de Dios está queda pero mi ángel es lo que es mi cambra de mi iglesia y presencia de Dios también es una droga no 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 pero no por pisa que no por vivir sin nunca realmente voy a expresir entonces no por vivir vivir adicto de no vivir adicto no 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 adicto de usar droga un bi dos bi ni vivir adicto de un su presencia entonces para ver el posible tengo que subir la dosis subir la dosis de la búsqueda de Dios subir la dosis de el momento de buscar la presencia de Dios yo voy a mí te pisa yo voy a mí te pisa nuestra guarda Dios de juventud viene a darnos su presencia nuestra adoración al avance de comenzar entonces ahora la persona que está guía comienza Dios ahora también nos sentimos su presencia mira Dios, todo Dios está así turbia pero yo no tengo que ser rebelde y tengo que dar y tengo que dar con su presencia pero ahora por el ayudo de Dios porque más de Dios su presencia Dios te pisa buscame y no tengo Dios que está con canabin esta guarda voluntad propia esta pide a buscar antes de mi abitura había un libro que se llama God Chasers me saco tiene de mi tiempo que se acorde el libro God Chasers Dios que hende que se busque de día y a noche me que viva de la casa de Señor de día y a noche mi alma está angelando y a noche me voy de la casa y a noche se acuerdan y a veces me voy a predicar más me voy a hacer otra cosa ahora es dos y se acuerdan me voy a olvidar con Dios Dios me voy a hacer para mí y a dos se acuerdan que me es que me te pide y a que te enviar nos tenemos que revelar nuestra relación privada con Dios En mi iglesia Nos tenemos que tapar Para revelar Quizás de boca a Salomón revelar Pero con Dios Te voy a revelar que lo haces Te voy a privar Entonces hay que animar Otro no para los Es presencia Pero no es así Si es un desastre No puede atraer Es presencia de Dios Mi mamá siempre Ahora que tengo Hasta la ropa y suche Entonces nos tú estás dando en casa Está comienza a limpiar Limpiar Tenho oración Limpiar Entonces me dice Demónio te esconde Camina en su ciudad Entonces si me quieres libertad de casa Que tiene mucho enemigo Tiene mucho ataque Mucho problema financiero de nuestra casa Tiene mucha rebeldía Que está atacando nuestra casa Tiene mucho problema Está comienza a limpiar la casa Mi mamá Mujen Ser Mujen De Dios Virtuoso Que está tomando la posición de guerrera Mi mamá 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 Continuamente Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi corazón Tenho oración Tenho oración De ti más Pessoal Tenho oración Busca Cos crítico De mi poesía Crítico Con mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Que está borrera Mi mamá Mi mamá Mi mamá La gente Mi mamá Mi mamá Mi mamá ¿Qué te pasa ahora? Turcos Aparar Pero en caso de Dios Ahora nuestra barra que yo va Con nuestra íntima Un año y también tres Es agua para nosotros Que set nos porten ahora Está en mes un relación Y está hasta más profundo En caso de Dios Está en camino con nuestra Viene junto para nosotros Para buscar a Dios íntimamente Para nos barraque Dios Para nos barra Para nos proscuneo Dios Para nos sunche Dios No me sentimos distracción No me sentimos distracción No me sentimos de agua Ahora que tenemos Intimidad con Dios No me sentimos de papel De anuncio Ahora que tenemos Barracamento de Dios No me sentimos de encanamiento Ahora nuestra barra que Dios Ahora nuestra barra que Dios Ahora nuestra barra que Dios Ahora nuestra relación con Dios Ahora nuestra barra que Dios No me sentimos distracción Ahora nuestra barra que Dios Nos pone standard Es protocolo Distracción Uno Picar personal Porque una relación más íntima Dese así Como le dice así Es cosa más difícil Exponer Confesar Para que voy a poner un apóstol Para que voy a poner un buen pastor No, pero no te cuenta Mi asunto Ahora el agua Conta Old news Que voy a poner Importante Está Confesar Es palabra de Dios Toda una Un way Confess Voy a poner Confesar Entre a mi con Dios En teoría Voy a poner un tiki Voy a poner un tiki Voy a poner un tiki Voy a poner un dominio propio Habbo con Dios Habbo con Dios Habbo con Dios Pero si no tiene un En inglés se dice Accountability partner No tiene un rende Para poner una Cuenta razones Que Al final está aquí Para la barrera De Me quiero aprobación De rende aquí No tiene un rende Pastor La palabra de Dios De nos confesar Ficar personal Dile con el enemigo Esta estroba Esta distrair Es momento De barraco Dios De dos Egoísmo Y foco Para el buen mes Voy a vestir Un dress Atractivo De tan Indole Cultura Atención Para el buen En lugar De presencia De Dios Ahora voy a En casa De Dios Una vez En la mañana También Viste Un Combina Para promes Viste Para ministrar De Digo Digo No Entonces Dios presenta su trabajo y llega. No es un adorador. No crea distracción. No sea egoísta. No hay tiempo para buscar a Dios en un mes. A mí, también para mi trabajo, entonces mi trabajo y mi casa. Es decir, egoísmo. Ahora es un adorador, pero está focus en Dios en un mes. Tempo, llegamiento de la distracción. Ahora llega a la iglesia, la casa de Dios, ahora llega a la iglesia de Dios. Antes de mostrar también un tipo de egoísmo. Porque si va a la casa de Dios para tu mamas, no es hora que predica, es hora que Dios va a dar su palabra. Pero no tenemos que empezar a llegar a la casa de Dios, ahora junto con los humanos, nos da dar Dios alabanza y tu adoración. Nos da que pide, llegar a la casa de Dios una hora, meia hora, ahora ya no está llegando el anuncio, no nos da la palabra. Entonces, me está clapa a ese man. Me está clapa a ese man. Me está egoísticamente beso. Obviamente, me busco a Dios en la casa. Pero ahora es un hermano, que tiene un misterio de un chón de Dios, arriba a mi vida. Mira un hermano, llegamiento de la iglesia, que tiene un chón de Dios para todos los creyentes, que es importante. Cada parte de ese bicho. Pero aparte de ese, es adorador, ¿no? No sé cómo se conversa con nosotros, que me quiero pedir, para todos los creyentes, la parte de la adoración. Una hora más de un chón de un chón de un chón, para decirle a Dios para abrir su visión, para nosotros cada uno para mirar. Hay otra hora para preparar, la hora para hacer stretch, para bailarines, dos horas no necesarias. Stretch, buscar, traer un instrumento, y crear una atmósfera. Pero hasta ahí, me está encorajando, toda la iglesia, donde me va, comienza en una hora. Meia hora no está suficiente, es todo, y no hay una hora. Una hora para hacer servicio, excepto trempando, para comenzar a disciplinar. Moveción, no cana de iglesia, ahora con palabra, ahora con adoración. Usa tú, allá para mí, con servicio, para si no voy expresar, ese servicio, interrumpir y estroba. Cinco, conectar con el chón. Adoración no tiene que ver, con habilidad y talento solo, pero con corazón, y con relación con Dios. Dios me esté, por mover de manera, ¿qué? Pero si el músico, no conectar, ese te estroba, y movición de Dios. Volumen. Musicón, no me está competí. Am, llegando de baile, concierto, en la camina, drummers, te competí con bass. Piano, te ching, te ching, te ching, te ching, te ching, te toca otra cosa. Eso te muestra, con buen talento, te tiene su adoración. Musicón, un team, te escucha, de chelo, en 2013. Un adoración no porcaba de menor. Adoración me se acaba grande. Adoración me se, es tan músico, te compro, te compro, te compro, te compro, te compro, te compro. Conocer lo que cada sonido, cada acorde, cantante, músico, está así, así crea el mood y la atmósfera espiritual que Dios te desea para creer en mi mente. Pero vos estudias, vos acordes, vos estudias, el sonido, vos estudias, su efecto, para así, para hacer el trabajo. Un alabanza, un adoración, no importa, ahora, un pueblo tocando jazz, jazz, un música melancólico para entrenar y también para sacar emoción de el músico, de la creatividad. Ahora, en jazz, para, dice Dios, es tan grande, es tan poderoso. Ahora sí, la música de jazz tiene para contar historias. melancólico y tres, por estar visualizando la historia importante con la moral tan buena. Luego, dice, sea consciente como vista que queda fijada correctamente. Uno, mira, uno, que vaya como adorador. El Espíritu Santo por fluido dice, vos estás seguro que te mantiene tu vida limpia y sin ningún buraco. De vos, estás fiel en tu gobierno. 1 Corintios 4, versículo 2, lo que te exigió de un servidor hacía la fielidad. Fielidad. Proverbio 28, versículo 20. Gente fiel está en la hop y bendición, pero gente hará gran para placa donde queda sin castigo. ¿Está bien? un glas de agua. Nos tenemos que ir conscientemente para abrir la libertad y mover de Dios para Dios por usar como su vocero. Adoración profética. Para nosotros que llegan a adoración profética, Maduna es chiste distraicionan. Pero nosotros que llegan con nosotros van tiene adoración profética realmente de casa. Esta capta el viento del Espíritu Santo y su dirección y presenta su corazón aquí en la tierra y en la otra ¿Verdad? ¿Verdad? Esta capta el viento del Espíritu Santo y su dirección y presenta Dios su corazón aquí en la tierra y en la otra ¿Verdad? Esta nace de espíritu y la que dirigimos y no cuestionar o preguntar su movición ahora conozco que iba adoración profética. Juan 3 versículo 8 bien toda su camina aquí voy portando su sonido pero no sabe dónde está viene ni dónde está bay así que tú nace de espíritu La palabra es suficiente para el Espíritu conectar con la palabra Para comprender lo que Dios te pide Adoración profética es un estilo de música Hay un reggae para la traducción profética Hay una música, una balada, una salsa No tiene que ver con el estilo de música específicamente No tiene que ver con una cosa preparada, adelantada Vamos a ver con un baile, adelantada O que es un baile espontáneo No tiene que identificar la traducción profética Ahora es algo espontáneo No, tiene que ver con un chón Es un chón que cambia la comunicación de Dios en el corazón aquí en la tierra No tiene que ver con la adoración a Dios No tiene que ver con la adoración profética No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración profética No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia No tiene que ver con la adoración a Dios en la iglesia algo como tengo la palabra de la iglesia entonces ahora tengo la palabra de la profecía tengo protocolo para eso también no puedo desordenar sin someter otro profeta otro líder pastor pero si Dios mandaba con respeto y sometimiento voy a analizar si saca la iglesia para tres seres entonces la profecía finalmente declarar la palabra para el amor Dios nos dice Dios nos dice si vamos a pasar con nosotros que nos dejamos tal cosa palabra bien noticia bien old news ahora es un chón profeta como ve Dios está papia para ahue tiene otro strumen de querencia que es tiempo para Dios papia pero Dios está dando a mi dirección todo día de nuevo que cometen casi que día de ahue y como iglesia está dando nos dirección para día de ahue entonces ahora Dios mandaba con palabra para ahue así es y don ahue Isaías 48 versículo 7 suceso y ahora el mensaje del Señor para Zerubbabel Señor Tabisa no está con fuerza humana ni violencia esta sociedad sino no para medio de mi espíritu te say ame Señor soberano Tabisa Dios al final voy a realizar autoridad como ti no es una autoridad carnal sino una autoridad espiritual no está con fuerza ni poder con el espíritu 2 Corintios 6 versículo 16 Tabisa ahora Señor Dios de Israel cumplir también con otra promesa que me haces que sirve mi tata David me ha prometido que siempre lo tengo donde el descendiente arriba al torno de Israel basta si unan vive derecho y comportan según mi ley manera y así es aquí a reclamar Dios como yo nos me te sanos autoridades nos posicion palabra Dios te dice que nos por trapar escorpión y colebra nos por confesar y cosas de palabra tiene poder significa Dios no autoridad para confesar y Jesús se con de mis culpa de una de familia de país vida y el as tú de adoración profética está con Dios demostra que comunión con nos en momento que dada momento íntimo íntimo ahora Dios que papia con nos durante adoración profética pídeo pídeo adoración de lengua papia no más pero llega un momento que pídeo para la pídeo lo recibí que buscá lo ranha y que pídeo porta lo abri pí o portín un de bóso que lo duna su piedra ahora y pídeo pan o dun un colega ahora pídeo piscá que ménsí hasta bóso cutá mal héndé sa de bóso yunan cos bón durante adoración profético dios está duna dios bópor papia bópor pídeo y bópor ránha un comunión profundo con dios este un nivel de adoración de no díz mít adora senyor mi que comprende bo corazón para me por representado en nivel de bíba no to en fiel más de senyor ma entrega mi vida mi te clap a bóso senyor ma entrega mi vida mi te clap usame nos meses ten currache para hacer trabajo de dios y no viva para aprobación de hende ten hópico viva para aprobación de hende bo wak de juan 10 versículo 42 43 sin embargo hasta for de gremio de judío autoridad hope a quera de jesús hasta el líder nán map motivo de fariseo nán 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 tabata declarar ese publicamente pa no expulsar nán for de snow nán tabata preferrán gloria cerca gente y no gloria cerca de dios abe voy a sentar aquí en el lugar de un happy hour voy a escoger para cortar tiempo fuera de otra cosa como te hace para venir presencia de dios si para escuchar de palabra pero más bien para dar presencia de dios pero dios que pedido para boas más coloque el líder y el grémio judío no permite para motivo de fariseo no permite para motivo de aprovación de mundo aprovación de chef aprovación de gobierno aprovación de nada porque da sin demostrar publicamente o adoración de dios bibo a mi me era llegando un camino de mi edo mi organización Excel Arts Academy que no te lago nada ni necesidad de ser estrobar mi divisa que Dios solo nos puede solucionar problemas en nuestro país la palabra de Dios tiene un mensaje y un mensaje de amor un mensaje de poder nos torre sin vergüenza nos lograr conquistar eterna aquí hoy noche pe adorador me quiero alguna pregunta ahora voy a llegar ya domingo voy a parar aquí ¿qué tipo de tópico está al corazón de Dios? ¿qué tipo de tópico está al corazón de Dios? ¿qué Dios está visando su pueblo? Kiko es pueblo de Dios me se declara ¿qué es especial ya domingo ya mars es chernán Kiko tópico tiene el corazón de Dios Kiko Dios está visando su pueblo Kiko es pueblo de Dios me se declara quien está parte de un público camin de la adoración a Dios es definir que tengo que hacer y pregunta ¿no? ayuda dirigir como adorador como adorador practicar adoración espontánea de de banho no guarda para cantar de cabeza para cantar cantar las palabras bailarinas bailar las palabras músico trincos practicar toca algo espontáneo nunca para tocar por mi si en casa hay mamá practicar adoración espontánea bailar con basura canta cantica en no buena senyor y si te ayuda fácilmente orar adoración profética fluida para escuchar algo nuevo con Dios no papia y papia en momento en el pueblo conoce autoridad en Cristo saco de quedas de depresión ansiedad de des des apuntó dolor y hurt pero te ayudó de un rey y ayudó de un Dios que está sana si hay autoridad hay también con lanta de dolor confía en Espíritu Santo prepara manera que turcas que se tem vida depende de si está atrat duro adorador prepara manera turcas que pasan domingo músico cantante bailarín está depender de vos prepara sino ahora voy a casa de dios guía manera turco está depender de Espíritu Santo voy a prepara manera que está depender de dios pero ahora voy a casa de dios la galos la galos la guía y voy a casa dios un en no llega pa pucum sa va prepara manera cosa depender dibo lo subi stands fully lo Espíritu Santo entregar y dun un momento completamente lo aparente que otro pensa dibo un momento eso eso me tabula no lo lo acta con cabena que te espiña es un barato delante dios es un intimidad delante dios lo preocupa con pañan caidengs adorador no 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 comienzo así ni que cava o enoche duna tur diba banda de adoración iglesia no guarda de banda no guarda de bailarín ni cantante ahora voy a casa de dios de natur de adoración de vida stop preocupa con lo que bota vestir stop preocupa con mis pensamientos entregar y ser vulnerable delante presencia de dios hay problemas para la presencia de dios no car g hurt con la ser para otra gente dios no está de te dios para que la apobis abu laga los por doná vira vulnerable pa am por mofe vira vulnerable significa estima sin reserva no tiene miedo de bailar rudia baila sin vergüenza va mi iglesia el grupo de baila de mi iglesia baila grito am de baila man era loco ese dios que un corazon manera mucho que no preocupa que bosa plie que bosa gran jate ocupo bailar africanos de dos tres años de un clase profesional no dios to wak bo corazon e disponibilidad de adorrer de espíritu y verdad que bo curpa bo mente bo alma y bo espíritu obito encontrar mi nada guarda para mi para mi bin con un curso de baile curso de bandera bai cose bo bandera mi romano dios está suficiente ahora tengo una relación con él revelado mo besiona o becos co am y así como adorador min así nan ni les e band tel nan nos baila con inspirado respiration mi dico nan am si min nota te ed ya con ab sin a con tab tela kukos min an mit estense espir son ahora mi kue et teli espiritu santa bisami conteng kudray espiritu santo tink bisabo a ye hora panos bastens ribe presencia de dios adorador nan de espiritu y berdad a ue noci no mas mas carada ni kud transferencha de nada falso adoré de espiritu y berdad no mas vergüenza se bota estima dios bota sea sunu sudelante revela mestre de algum adorador mestre de algum intercedor mestre de algún usher mestre de algún servidor dispuesto de revela na privacidad co dios na momento con anta llora delante presencia de dios y no y no da fake mas di que dan ne ch and diz baila pero cut llora delante presencia di dios cut esclama pan pa is cut atlanta y or dios tocabo que amor de espiritu santo amor de dios nada nos estropabo de drenta den el real espiritu van revelan el mundo y fó que no está loco pa cristo ahora por permitir dios en cabo de adoración profética aquí esta llenabo esta abre bo vista esta sana nos di padeng bim fa sana xonta fluye esta afirmabo de adoración profética esta afirmarnos esta duna dirección y revelación an novo esta tres paz esta transformaba corazón y mente instantáneamente opikos nang comitaba te trata con preguntan de mi corazon dolor nang hurt den adoración mi a experiencia un libertad y un transformación de mente te co último e jasabra co pasa profundamente den adoración dios a permitan ti di los el lasto do luna den profundidad de mi corazon ante mi por sentir mi leve den presencia de dios como un gine dios nos te pasa den hopi prueba hopi hurts hopi desprecio tem mi escar sedat paz nos persevera y carácter vira fuerte y nos ve más grandes mas mi escarcedad de cosas mi fe activa ahora es cosas bien más bendición de dios bien es bien doble triple pero ahora como un gine de dios y un de dios nos va en presencia de dios instantáneamente y por transformarnos mente y esta tres libertad es libertad verdadero es libertad de dios no libertad de el mundo para hacer lo que me quiere dios así me libero para hacer lo que me quiere no libertad para hacer lo que Dios que tenga adoración a la noche Dios que en la libertad me que pedimos la antepar a la noche la antepar a la noche pide Dios un dosis más fuerte de su presencia pide Dios un dosis más fuerte de su presencia para sombra quizás el dosis como ti no ha sido adicto suficiente con ahora tentación ahora en descibo daño que tú vas a murmurar ahora tentación que tú vas a caer pero si pide Dios un dosis más fuerte de su presencia pide Dios un dosis más fuerte de su presencia hasta ahora en el mundo pasaba ahora el dosis que está fuera de trapo pide Dios un dosis así en alto yo voy a decir gloria a Dios mi papá y traja la casa de mi tata te ahora Dios prove para mí ahora el dosis está alto vos ser querido por bailar pero que tú vas y voy a decir gloria a Dios y voy a decir gloria a Dios para donar mi experiencia y no de mi vida pero abote Señor que tú vas me quepa alza por vos pide Dios un dosis más fuerte un dosis más fuerte que tú vas a caer y me quepa y no de mi vida y no de mi vida pero es que tú vas a caer lo que vas a caer no de mi vida y lo que vas a caer no de mi vida